1,2,3, listo, gracias, gracias, muchísimas gracias, que bueno saber que la pasaron bien, gracias, 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 una, dos, tres, si gustas el ator, lo siguiente, si, perfecto, como te haces, 1,2,3, esperen, es que sale un reflejo un poco, 1,2,3, si, va a quedar mejor así, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no quiero vivir la vida, si, va a quedar, porque no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey mis amores, pues después de un ensayo muy productivo, quiero recordarles que hoy es lunes, lunes de la obra de teatro si cabemos en el teatro Enrique Elizalde. En la siguiente historia les voy a dejar el videito de todo el proceso por el cual pasamos para llegar a este estreno. Ya nos van a quedar solo hoy y dos lunes más, así que no se la pueden perder. En la siguiente historia les dejo toda la info y nos vemos hoy a las 8.30 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Y platicando con la producción hicimos una promoción especialmente para ustedes. Así que les voy a compartir justamente la liga de mi feed en donde está todo para que ustedes puedan checarlo. Esta promoción solo será válida en taquilla y puedes ir a conseguir tus boletos desde hoy lunes hasta el domingo va a estar válida. Es una promoción súper especial de mí para ustedes, así que estén pendientes. Entonces, se los dejo en la siguiente historia.